Enseñanza budista en Nepal Sentí una afinidad inmediata hacia él Aquí ahora en Poona, los dichos de Jesús están volviéndose comprensibles y aceptables Aún persisten las dudas ¿Por qué lo dijo todo de forma tan incorrecta, sobre todo considerando que estaba hablando a la gente común? Y mira toda la confusión que ahora ha sido causada por la manera en que habló No tiene ningún sentido para mí, y no me sentiré completamente tranquilo con Jesús como me siento con el Buda hasta que se resuelva esta pregunta Tengo la sensación de que si necesito leer el Nuevo Testamento, aún lo rechazaría La pregunta es de Suamyananda Cam Primero, es muy fácil aceptar algo que es absolutamente extraño para ti Para un judío, Jesús no es un extraño, un Buda es un extraño Es muy fácil aceptar a Buda, es muy difícil aceptar a Jesús Primero, estás familiarizado con Jesús, y lo estás a través de cierto condicionamiento El condicionamiento judío Jesús es un rebelde para el judío Lo mismo ocurre con Buda para un hindú Al hindú le resulta muy difícil aceptar a Buda Es más fácil aceptar a Jesús, porque para el hindú y la mente hindú nada está involucrado con Jesús No hay actitudes involucradas La relación es nueva Pero con el Buda hay mucho en juego Buda fue un rebelde que habló en contra de los hindúes ortodoxia, que trató de destruir la organización hindú Aunque él era el más alto florecimiento de la conciencia hindú, todavía estaba en contra del pasado hindú Él era el futuro, pero estaba en contra del pasado Y el futuro tiene que estar contra el pasado Así fue el caso de Jesús Fue el crechento de la conciencia judía, fue la última flor de toda la historia judía Pero debido a que él era la flor definitiva, tuvo que rechazar muchas cosas Tuvo que rebelarse contra el letargo judío, el pasado judío, los profetas judíos Y el judío se siente muy herido Es como Nací en una familia jainista Ahora lo más difícil para los jainistas es aceptarme No es tan difícil para un cristiano, para un judío, para un hindú Lo más difícil es que Jain me acepte, porque tiene compromisos conmigo Esperaba que yo confirmara su pasado Él esperaba que yo fuera al mundo y difundiera el mensaje de Mahavir Entonces habría sido feliz Pero ahora tengo mi propio mensaje, sus expectativas están destruidas Y no solo mi propio mensaje, tengo mil y una cosas que decir en contra de la tradición jainista, eso duele Así que aquí es muy raro encontrar un jainista Puedes verlo No encontrarás muchos indios aquí, porque a ellos también estoy cerca, y me duele Pero para los no indios no es un problema En primer lugar, el judío no tiene expectativas de mí, por lo que no se involucra Él no espera nada de mí Viene a mí con el corazón abierto, sin prejuicios Quiere entenderme, no quiere manipularme El jain quiere manipularme, entonces hay dificultad Por la expectativa La frustración Los judíos estuvieron esperando a Mesías durante miles de años Tenían la esperanza de que el Mesías vendría y cumpliría todos sus deseos Y el Mesías vendría y probaría que ellos eran el pueblo escogido de Dios El Mesías vendrá, y eso traerá una era judía en el mundo Y luego viene Jesús Y todas las esperanzas se destruyen para siempre Después de Jesús, la posibilidad de que el mundo se convierta en un mundo judío se ha vuelto imposible Después de Jesús, el pueblo elegido ya no es elegido Después de Jesús, los cristianos se han convertido en el pueblo elegido de Dios Los judíos esperaban que Jesús les diera más consolidación y comenzó a desarraigarlos Y tuvo que desarraigar, esa es la única manera de traer el futuro El pasado tiene que ser destruido, lo viejo tiene que ser destruido para dar a luz a lo nuevo Lo conocido tiene que ser arrojado, esa es la única forma de invitar a lo desconocido Naturalmente, los judíos se sintieron muy ofendidos Estaban muy ofendidos por Jesús Y luego estos dos mil años después de Jesús Debido a Jesús, los judíos han estado en la miseria durante estos dos mil años Los cristianos los han estado torturando, matando, asesinando Y todo lo que los cristianos han hecho en estos dos mil años provoca una y otra vez una gran enemistad contra Jesús Entonces, lo primero que debe entenderse Es muy fácil aceptar a un extraño Jesús dice dos cosas una y otra vez Uno, ama a tu prójimo, y otro, ama a tu enemigo Y mi sensación es que ambos son lo mismo El vecino es el enemigo Lo más difícil de la vida es amar al prójimo Es muy fácil amar a un extraño Te encuentras con cierto hombre o una mujer en el tren No sabes nada de él, él no sabe nada de ti Y que abierto te vuelves A los pocos minutos de ser presentados Se están diciendo cosas que ni siquiera les han dicho a sus amado No hay nada involucrado Llegará la próxima estación y él bajará y desaparecerá para siempre Nunca lo volverás a ver Puedes estar abierto a él, puedes ser sincero con él ¿No has observado esto? Con los extraños empiezas a confesar cosas Que no te atreves a confesar a nadie con quien estés relacionado Porque entonces hay peligro No hay peligro con un extraño Entonces, cuando un judío se encuentra con Buda Es muy fácil de entender Porque no hay prejuicios, ni presuposiciones Ser judío no se convierte en un obstáculo para Buda Está tan lejos, tan poco relacionado No estaba en contra de Moisés No estaba en contra de Abraham No estaba en contra de David Él no está relacionado con la historia judía en absoluto Extranjero, un extranjero Puedes aceptarlo como invitado Pero Jesús Jesús no es ajeno a ti Nació en tu familia Y luego comenzó a destruir la misma casa Entonces comenzó a destruir el mismo templo En el que tú y tus antepasados habían adorado siempre Aunque dice No he venido a destruir, sino a cumplir Pero para cumplir tiene que destruir Lo viejo tiene que ser desmantelado Lo viejo tiene que ser completamente borrado de la tierra Solo entonces se podrá construir el nuevo templo Así que el nombre de Jesús duele Tú no puedes perdonar a Jesús todavía Es imposible perdonar a menos que abandones tu condicionamiento judío Entonces no habrá problema Entonces Jesús será tan comprensible como Buda o Krishna El problema viene de tu condicionamiento judío El problema no viene de Jesús El problema está en ti, no en el Nuevo Testamento Tú dices Desde que estoy con ustedes he llegado a conocer a Jesús en una nueva luz Sí, a través de mí será más fácil, porque no soy judío A través de mí, Jesús se vuelve no judío La forma en que lo interpreto es la forma en que me gustaría interpretar a Buda, Patanjali, Shankara La forma en que interpreto a Jesús no tiene nada que ver con la mente judía Entonces puedes empezar a mirar a Jesús bajo una nueva luz Porque yo estoy arrojando una nueva luz sobre él En mi luz, comienza a cambiar Ya no es judío No lo pongo en el contexto de la mente judía No puedo, porque no soy judío Encontrarás que es más fácil, mucho más fácil, acercarte a Jesús a través de mí Porque a través de mí Jesús ya no es judío Desde que estoy con ustedes he llegado a conocer a Jesús en una nueva luz Como judío nunca podría aceptar sus enseñanzas No es que no pudieras aceptar sus enseñanzas, es el judío dentro de ti El judío tiene que ser abandonado Y cuando digo que se debe abandonar al judío, digo que se debe abandonar al hindú, se debe abandonar al budista, se debe abandonar al maometano Entonces tus ojos estarán abiertos, entonces tendrás una claridad, una transparencia en tu visión Podrás ver de principio a fin, y las cosas entrarán en un contexto totalmente nuevo Y entonces Jesús se verá hermoso Fue una de las personas más bellas que han caminado sobre la tierra Pero, es desafortunado, los judíos lo extrañaron de la misma manera que los hindúes extrañaron a Buda Siempre ha sido la tragedia Es muy difícil para un hindú entender a Buda El mismo nombre Y surge el antagonismo, porque dijo cosas que están en contra de los Vedas Dijo cosas que están en contra de los Brahmins Dijo cosas que están en contra del código de Manu Dijo cosas, no solo dijo, sino que comenzó a crear una nueva sociedad Un mundo no hindú que creó Creó un mundo donde no habría distinción entre el Shudra, el intocable, y el Brahmin, el gran sacerdote Creó un mundo sin clases, sin nadie inferior, nadie superior Empezó a sentar las bases de una sociedad totalmente nueva Los hindúes estaban enojados Destruyeron el budismo ¿Sabes que el budismo ya no existe en la India? Buda es casi un extranjero Es amado en China, en el Tíbet, en Japón, en Ceylán, en Tailandia Toda Asia es budista excepto India Y nació en la India, y ya no está aquí ¿Qué sucedió? Los hindúes se vengaron, destruyeron Y recuerden, su destrucción fue mucho más inteligente que la destrucción judía de Jesús Porque los judíos mataron a Jesús, y ahí es donde cometieron un gran error Los hindúes no mataron a Buda, son un pueblo mucho más inteligente No mataron a Buda, pero mataron al budismo Los judíos mataron a Jesús, pero debido a que mataron a Jesús, hicieron a Jesús tan importante, tan significativo, el centro mismo de la historia humana, debido a la crucifixión Si hubieran descuidado a Jesús, no habría habido cristianismo No se puede concebir el cristianismo sin la crucifixión, o si, si a Jesús no lo mataron, lo ignoraron, y la gente no se preocupó por lo que decía, habría desaparecido sin dejar huella Ni siquiera un rastro habría estado allí Pero debido a que fue asesinado, debido a que fue resucitado en una cruz, se volvió muy significativo La muerte se convirtió en el sello Y cuando lo mataron, eso demostró que tenía algo muy importante que decir De lo contrario, ¿por qué matarlo? Los hindúes son más inteligentes Ellos no mataron a Buda, por el contrario, aceptaron a Buda como una de las encarnaciones de Dios Me gustaría que conocieran la historia de cómo manipularon todo Estaban en contra de Buda, estaban en contra de sus ideas, en contra de su revolución Pero aceptaban a Buda como una encarnación de Dios Así como Rama es una encarnación, Krishna es una encarnación, Buda también es una encarnación Pero jugaron una mala pasada La historia es que Dios hizo el mundo, hizo el cielo y el infierno Luego pasaron millones de años y nadie fue al infierno, porque nadie estaba cometiendo pecado La gente era piadosa, sencilla, inocente Todos morirían e irían directamente al cielo ¿Y qué hay de la gestión que se ocupaba del infierno? El diablo y los discípulos del diablo, los mini diablos y todo el gobierno Se cansaron mucho, se aburrieron Ni una sola entrada Y estaban sentados allí en sus oficinas, en sus puertas con sus registros y archivos Y nadie venía La historia hindú es Fueron a Dios y rezaron ¿Cuál es el punto? Cierra esto por completo Nadie ha venido nunca durante millones de años Estamos cansados, estamos aburridos O envía gente, danos trabajo y ocupación o cierra esto Su problema era real, y Dios meditó sobre él Y él dijo No te preocupes Pronto naceré como Gautama Buda y corromperé a la gente Mentes, y comenzarán a ir al infierno ¿Ves el punto? Corromperé la mente de la gente Me las arreglaré para confundirlos, y una vez que estén confundidos, el infierno se desbordará Y eso es exactamente lo que ha sido Los hindúes dicen que desde Buda, el infierno está superpoblado Dios tiene que venir en forma de Buda solo para ayudar en la gestión del infierno Ahora han hecho dos cosas Uno, han aceptado a Buda como la encarnación de Dios y han rechazado su enseñanza Porque la enseñanza es una corrupción, es corromper Ser budista es estar corrompido Ser budista es garantía de ir al infierno Así que respeta al Buda porque es una encarnación de Dios, pero nunca escuches lo que dice Nunca lo sigas Estar alerta Estar alerta Lo mismo hicieron con Mahavir Ignoraron a Mahavir Ni siquiera el nombre de Mahavir se menciona en ninguna escritura hindú Un ser tan potencial, un ser tan poderoso, una personalidad tan magnética, y ni siquiera se menciona el nombre Ellos lo ignoraron, jugaron otro truco, simplemente ignorar Los judíos crucificaron a Jesús y cometieron un grave error Hicieron a Jesús muy importante No digo que no fuera un hombre importante, lo era Era absolutamente importante Pero si lo hubieran ignorado, no habría habido cristianismo ¿Por qué mataron a Jesús? El cristianismo se vengó, con venganza Y a lo largo de los siglos, durante dos mil años, los cristianos han estado matando judíos de una forma u otra Y la herida sigue abierta No puedes perdonar a Jesús De hecho, no puedes perdonarte a ti mismo por haber crucificado a este hombre Ha sido el error más grave Ahora no hay manera de deshacerlo Es el judío dentro de ti que no te permitirá entender a Jesús Tú dices, como judío nunca podría aceptar sus enseñanzas Y sus enseñanzas no son más que el florecimiento de la tradición judía La tradición judía ha madurado en Jesús Es el cumplimiento de todos los deseos, ambiciones y anhelos judíos Es el cumplimiento de Moisés Pero ciertamente la raíz de un árbol se ve diferente de la flor del árbol No se parecen La raíz es fea, la raíz no es hermosa Ser bello no es su función Su función es algo totalmente diferente Nutrir el árbol, nutrir las hojas, el follaje, los frutos, la flor Y se esconde debajo de la tierra, no sale, no aparece Permanece allí escondido debajo de la tierra y sigue trabajando allí Si ya has visto una flor de rosa, y luego cavas en busca de las raíces y las colocas al lado de la flor Te sorprenderás Parece que no hay relación Y sin embargo, os digo, la flor es el cumplimiento de la raíz Y la raíz ha existido para la flor, y sin la flor la raíz no tenía sentido Su existencia habría sido un puro desperdicio Y así es el caso de Moisés y Jesús Moisés funciona como la raíz Por supuesto, sus declaraciones no son tan hermosas como las de Jesús No pueden serlo, su función es diferente Él es el legislador Da un patrón, una disciplina, un código a la sociedad Convierte la sociedad primitiva en una sociedad civilizada Él cambia la mente primitiva, la mente tosca, en una mente más sofisticada y culta Porque sólo en esa mente culta, la mente egoísta, Jesús puede ser posible La tercera mente surge de Moisés Los judíos se han vuelto muy, muy egoístas El pueblo elegido del mundo, el pueblo especial de Dios Ha ocurrido un pacto especial entre Dios y los judíos No son gente corriente Tienen el libro de Dios y son sus representantes en la tierra Este ego fue dado por Moisés Sólo a través de este ego puede evolucionar la mente Sí, un día hay que abandonar el ego, pero sólo puedes abandonarlo cuando lo tengas Si no lo tienes, no se puede dejar caer El goteo es absolutamente hermoso, pero el goteo sólo es posible cuando lo tienes Y hay que tenerlo tanto que se convierte en angustia y hay que soltarlo Moisés le da el ego, la definición, la identidad al pueblo Y luego viene Jesús como cumplimiento y quiere que te rindas, quiere que dejes el ego Él te da amor Moisés te da la ley Y son diferentes, son realmente diferentes En muchos sentidos son opuestos El amor está más allá de la ley, y cuando hay amor, no se necesita ninguna ley Así que cada vez que Jesús dice A vosotros se os ha dicho desde antiguo que toméis ojo por ojo Y si alguien te tira un ladrillo, tienes que tirarle una piedra, esto es justicia Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo Amad a los que os odian y os persiguen Y si alguien te golpea en la cara, dale el otro lado también Y si alguien te quita el abrigo, dale también el otro lado Y si alguien te quita el abrigo, dale también la camisa Y si alguien os obliga a llevar su carga y carga por una milla, ve con él dos millas Ahora, esto es diferente, completamente diferente, una nueva visión Pero esta nueva visión es posible solo porque Moisés ha despejado el terreno Moisés ha pasado por debajo como la raíz, y ahora Jesús viene como una rosa Se ve diferente, se ve opuesto ¿Lo sabías? Las raíces van hacia abajo y las flores van hacia arriba Son opuestos Su dimensión es diferente, su dirección es diferente Las raíces van hacia abajo, más profundamente en la tierra en busca de más agua Y la flor va hacia arriba en busca de luz, más sol, más aire Van diametralmente opuestas Para entender que son uno se necesita gran claridad Para comprender que Moisés y Jesús son uno, se necesita meditación Para comprender que los Vedas y los Budas son uno, se necesita percepción Una gran percepción, un cambio radical en tu mente Tú dices, como judío nunca podría aceptar sus enseñanzas Es tu judío, no tú Tú puedes entender, pero el judío no puede entender El judío es el que ha matado a Jesús, ¿cómo puede entenderlo? Y si el judío entiende a Jesús Entonces habrá un gran arrepentimiento Y nunca podrá perdonarse a sí mismo, porque ha matado Así que el judío tiene algo así como una inversión en no entender a Jesús Si el judío entiende a Jesús, entonces Entonces ¿cómo podrás perdonarte a ti mismo? Entonces no podrás perdonarte a ti mismo ni a tus antepasados Entonces toda tu tradición será condenada, entonces toda tu herencia será criminal Esto es demasiado Solo por un hombre, este Jesús de aspecto frágil Solo por un hombre no puedes condenar a toda tu raza y 5.000 años de existencia Es mejor condenar a este hombre y aceptar tu herencia Raza de 5.000 años, rica historia, incidentes significativos Así es como sucede en la mente No puedes entender a Jesús porque hay una gran inversión en no entenderlo Y el condicionamiento va muy profundo El condicionamiento se convierte en tu sangre, tu hueso, tu médula El otro día estaba leyendo una anécdota Schwartz y Pinkus, completos desconocidos, estaban sentados uno frente al otro, desnudos, en el vapor Habitación Nunca te conocí antes, dijo Schwartz Y sin embargo, apuesto a que naciste en Brooklyn Así es, dijo Pinkus De hecho, dijo Schwartz, a su acompañante desnudo Usted es de mi antiguo barrio, Bensonhurst Y fue a la sinagoga de la calle 79 Y su rabino era Nathan Nussbaum Asombroso Dijo Pinkus ¿Puedes decir todo eso con solo mirarme? Por supuesto, dijo Schwartz El rabino Nussbaum siempre cortaba la parcialidad Va profundo Entra en la sangre, en los huesos, en la médula No te educan como hombre Te educan como judío, como hindú, como cristiano No sabes quién eres Solo conoces tu condicionamiento, solo conoces la mente que ha sido puesta dentro de ti desde el exterior Y esa mente no te permitirá entender a Jesús Esa mente tendrá que ser abandonada Nunca antes pensé en él como un ser iluminado Como pienso en el Buda Es más fácil Para Buda puedes abrirte No ha pronunciado una sola palabra contra los judíos Así que puedes abrirte a él Él no lastima tu ego de ninguna manera De hecho, puedes disfrutarlo mucho porque está muy en contra de las escrituras hindúes Cuando entré en contacto por primera vez con la enseñanza budista en Nepal Y son los mismos Jesús había venido a la India y había vivido en un monasterio budista, Nalanda De hecho, toda la enseñanza de Jesús es más budista que cualquier otra cosa El lenguaje es diferente, habla como judío, pero el mensaje es el mismo Pero para eso tendrás que ser realmente desprejuiciado Bien, al menos puedes entender a Buda y amar a Buda Ama a Buda, profundiza en Buda y pronto te sorprenderás de que a partir de esa comprensión También podrás aprender mucho acerca de Jesús Si puedes amar a una persona iluminada, tarde o temprano comprenderás a todas las personas iluminadas del mundo Porque su gusto es el mismo Los idiomas difieren, sus palabras son diferentes Buda habla un lenguaje totalmente diferente Naturalmente, estaba hablando con un tipo diferente de personas Y Jesús estaba hablando con un tipo diferente de personas Jesús tenía que hablar el idioma de esas personas Siempre que Buda dice verdad, Jesús dice reino de Dios Pero significan lo mismo Donde quiera que Buda diga Sé un don nadie Suelta el ego Anata Sé un no yo Jesús no puede decir eso porque nadie lo entenderá Él dice Abandona tu voluntad, entrega tu voluntad a la voluntad de Dios Buda nunca habla de Dios Jesús introduce a Dios, pero la estrategia es la misma Ya sea que abandones tu voluntad con solo mirarla y ver su miseria O que la entregues a cierto Dios que está allí Mi Padre que estás en los cielos, como dice Jesús Ese Padre en los cielos es solo una excusa Todo el punto es abandonar el ego, abandonar tu voluntad Una vez que se abandona la voluntad, te vuelves uno con el todo Si Dios existe o no, no importa Pero Jesús tuvo que hablar en un mundo judío, a la manera judía, en el idioma judío Y tuvo que usar las metáforas, las parábolas de los judíos, de lo contrario es un Buda Aquí ahora en Poona, los dichos de Jesús están volviéndose comprensibles y aceptables Aún persisten las dudas Persistirán mientras el judío persista en ti Así como el judío no puede entender a Jesús, el cristiano no puede entender a Moisés Solo un hombre que no tiene ideas, que es simplemente como un espejo, puede comprender a todos y enriquecerse mucho con ello Si puedes comprender a Buda, a Jesús, a Moisés, a Mahoma, a Mahavir, a Zaratustra y a Lao Tse, tu riqueza está creciendo Porque Lao Tzu traerá una nueva brisa a tu ser que solo él puede traer, porque abre una puerta que nadie más puede abrir Es un maestro, un maestro técnico Sabe cómo abrir cierta puerta, y en esa puerta, nadie más es más hábil que él Zaratustra abre otra puerta a tu ser Y tu ser es grande, enorme No está terminado con una puerta Puedes tener millones de puertas en tu ser, y de cada puerta, cuando entras, tienes un nuevo sabor, una nueva visión Un nuevo tesoro se vuelve disponible para ti Ahora la gente es innecesariamente pobre Cuando veo a un cristiano, veo a un pobre Cuando veo a un hindú, veo a un hombre pobre Cuando veo a un judío, siento una gran compasión ¿Por qué ser tan pobre? ¿Por qué no reivindicar toda la historia del hombre? ¿Por qué no reclamar a todas las personas iluminadas como suyas? Ese es mi trabajo aquí Es por eso que un día hablo de Buda, otro día de Jesús, otro día de Lao Tse, sigo cambiando Mi esfuerzo aquí es para enriquecerlos, para hacerlos accesibles a todas las alegrías posibles en el mundo espiritual, para hacerlos capaces de todo tipo de éxtasis Si, Buda trae un tipo de éxtasis, el éxtasis que llega a través de la inteligencia Y Jesús trae otro tipo de éxtasis, el éxtasis que llega a través del amor Krishna trae otro tipo de éxtasis, el éxtasis que llega a través de la acción Estos son caminos muy, muy diferentes, pero todos entran en ti y todos te encuentran en tu núcleo más interno Sé simplemente un hombre, un ser humano, sin ideologías judías, cristianas o hindúes a tu alrededor Deja todo ese polvo y deja que tu espejo se aclare, y estarás en continua fiesta, porque entonces toda la existencia es tuya ¿Por qué seguir adorando una flor cuando todas las flores pueden ser tuyas? ¿Y por qué seguir poniendo una sola flor en tu jardín, cuando todas las flores del mundo pueden florecer allí? ¿Por qué no ser rico? ¿Por qué has decidido ser pobre? Aún persisten las dudas ¿Por qué lo dijo todo de forma tan redonda? No, no ha dicho nada de manera indirecta, solo los idiomas han cambiado en 2000 años Ahora, hay que entender una cosa El lenguaje de Buda sigue siendo moderno por una cierta razón, porque Buda era muy lógico, muy racional Su enfoque es de inteligencia El mundo todavía puede entenderlo El mundo todavía se está volviendo inteligente, todavía se está volviendo racional De hecho, la ciencia y la explosión de la ciencia han hecho que las personas sean más capaces que nunca de comprender a Buda Es por eso que Buda tiene cierto atractivo para la mente moderna Buda es muy contemporáneo Su lógica, su racionalidad, su absoluta inteligencia Habla de la forma en que la inteligencia puede entender Y el mundo se ha vuelto más inteligente Y Buda tiene cierta afinidad Pero Jesús ha retrocedido mucho por una cierta razón El mundo se ha convertido en lógica, pero el mundo no se ha convertido en amor, ese es el problema Por eso Jesús mira alrededor, porque el lenguaje del amor ha desaparecido del mundo ¿Amor? Sí, crea un sonido en el oído, pero no tiene significado He oído Dos hippies estaban sentados frente a una iglesia, justo afuera en el jardín Y entonces llegó la ambulancia y sacaron al sacerdote en una camilla Y esos dos hippies estuvieron sentados allí durante horas, simplemente sentados allí, sin hacer nada De repente cobraron vida, y un hippie le preguntó al otro ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a este sacerdote? Y el otro hippie dijo dicen que se resbaló en la bañera y se rompió la pierna El primero cabiló un rato y luego dijo ¿Qué es una bañera? El segundo hippie dijo ¿Cómo se supone que debo saberlo? No soy católico Ahora, un hippie es un hippie Puede que nunca haya estado en una bañera Esa palabra no tiene sentido Él dice ¿Cómo se supone que debo saberlo? No soy católico Como si una bañera tuviera algo que ver con el catolicismo Eso depende El lenguaje de Jesús no es más relevante, porque el hombre ha caído muy lejos de su corazón Él está más en la cabeza, y Buda es el maestro allí Buda es el maestro supremo allí, el maestro incomparable allí Si quieres discutir, entonces Buda es la persona adecuada para convencerte Nunca dirá una sola cosa que no pueda probarse lógicamente No es que se quede confinado en la lógica Va más allá, pero la atraviesa Te lleva hasta el final de la lógica y luego te ayuda a salir de ella Pero él nunca está en contra de la lógica Va más allá de la lógica, pero nunca está en contra de la lógica Puedes caminar con él con perfecta facilidad No te creará ningún problema No hablará del padre que está en los cielos No puedes decirle a Buda que esto es una fijación con el padre Él nunca habla del padre Freud puede caminar con él perfectamente a gusto También puede caminar Marx No hay problema Einstein puede tener una buena conversación con él y no habrá conflicto Pero con Jesús, es difícil Pasa por alto la lógica Él es ilógico El amor es ilógico Solo los amantes pueden entender su lenguaje De lo contrario, parecerá muy indirecto ¿Has escuchado a los amantes hablando entre ellos? Parece muy indirecto lo que están diciendo A una persona racional le parece absurdo Y dan vueltas y vueltas Y quien no está enamorado simplemente se aburrirá ¿Qué están haciendo? ¿Por qué continúan, gaga? ¿Por qué no ser pertinentes, al grano? Si quieres ir a la cama con la mujer ¿Por qué no simplemente decir quiero ir a la cama contigo? ¿Por qué hablar de las estrellas, las lunas, las flores, la poesía y todas esas tonterías Y finalmente te vas a la cama? Entonces, ¿por qué no saltar directamente? Esto parece muy indirecto S te amo y mirarse a los ojos ¿Para qué? Ve al punto Sé directo A la persona lógica eso será lo correcto Sí, Jesús da vueltas Pero da vueltas porque habéis olvidado el lenguaje del amor Habla en parábolas Habla en historias Habla en metáforas Es metafórico porque es poético De hecho, no existe comparación Las palabras de Jesús son tan potentes Tan llenas de amor Tan llenas de poesía Que no existe comparación No me he encontrado con palabras tan potentes Las palabras de Buda son muy equilibradas Directas Matemáticas Nunca exagera Las palabras de Jesús desbordan La exageración no es la excepción sino la regla El amor exagera porque el amor tiene entusiasmo Porque el amor tiene entusiasmo Gusto Y el amor habla en metáforas Porque el amor es un acercamiento poético a la realidad ¿Por qué lo dijo todo de forma tan incorrecta? Sobre todo considerando que estaba hablando a la gente común Sí, por eso, precisamente por eso Porque estaba hablando con la gente común Y la gente común es la gente que puede entender el amor más fácilmente que la lógica Y sabía cómo comunicarse con la gente común La gente común siempre ha conocido el lenguaje del amor La gente común puede entender a Shakespeare muy fácilmente No pueden entender a Shakespeare muy fácilmente No pueden entender a Albert Einstein tan fácilmente Se dice que mientras Albert Einstein estuvo vivo Solo una docena de personas en todo el mundo fueron capaces de entenderlo correctamente Eso sí, habla muy matemáticamente, es muy particular, nunca da vueltas Pero solo una docena de personas capaces de entenderlo ¿Cuál es el problema? Pero a lo largo de los siglos la poesía amorosa ha sido comprendida por todo el mundo Hasta el primitivo entiende la poesía amorosa Entiende el canto, la música Absolutamente sencillo, sin saber nada de filosofía Pero puede entender las lágrimas y la risa Y puede entender un baile, una canción Puede entender los susurros de dos amantes Jesús habla a la gente común Él no es un filósofo Por eso habla en metáforas, en parábolas Una parábola es una forma hermosa de decir verdades tremendas Porque una parábola se puede entender en muchos niveles Una parábola puede ser entendida por un niño Lo entenderá a su nivel La parábola puede ser entendida por un hombre ordinario Lo entenderá a su nivel La parábola la puede entender un filósofo, un lógico, un poeta, una persona muy muy culta, un sabio Todos entenderán en sus propios niveles La parábola fácilmente puede tener tantos significados como personas que intentan entenderla Matemáticas tiene un significado Dos más dos son cuatro No hay otros niveles en él Es simple, directo El lenguaje metafórico tiene muchos niveles Y esa es la belleza de los dichos de Jesús Lea esos dichos Hoy y marque que dichos son muy atractivos para usted Luego medite durante unos meses Luego vuelva a leer Y te sorprenderás Ahora el significado ha cambiado Ahora no marcas y subrayas las mismas líneas Ahora eliges otra cosa para marcar Otra cosa se ha vuelto importante Medite durante unos meses más Y luego vaya a la Biblia Y te sorprenderás una y otra vez Y eso es lo mismo que el Jita Y eso es lo mismo que el Corán Porque todos esos son tratados metafóricos Uno puede seguir leyéndolos una y otra vez Nunca se agotan No se puede leer un tratado de lógica una y otra vez Una vez entendido, está terminado Entonces no hay nada más en él Si ya has entendido el tratado de Albert Einstein Sobre la teoría de la relatividad Una vez entendido está terminado Ahora no puedes seguir leyendo en él No hay nada más Pero puedes leer los dichos de Jesús todos los días Por la mañana, por la noche Y siempre surge algo nuevo Surge algo nuevo Porque estás cambiando y tu percepción se hace más profunda Tu experiencia de vida es cada vez más madura Podrás ver más cada día Debido a que creces La Escritura crecerá contigo Puede profundizar tanto como puedas Y para vidas juntos uno puede seguir y seguir Tiene una cualidad eterna Interminable y una profundidad que no conoce fondo Es abismal No tiene ningún sentido para mí Y no me sentiré completamente tranquilo con Jesús Como me siento con el Buda Hasta que se resuelva esta pregunta No es sólo una cuestión a resolver Es una idea a desarrollar Tienes que ver el punto de que es el judío El que te está molestando Deja al judío y luego mira de nuevo Y encontrarás una gran armonía surgiendo entre tú y Jesús Y no estoy diciendo que te hagas cristiano Si te vuelves cristiano Dejas de ser judío y te conviertes en cristiano Entonces simplemente cambias de enfermedad Entonces has caído de una enfermedad a otra De una prisión te has mudado a otra prisión Tal vez mientras estás cambiando de una prisión a otra Por unos momentos o unas horas en el medio Estarás bajo el cielo abierto Eso es todo Tarde o temprano estarás en otra prisión Y nuevamente comenzará la misma miseria Nunca seas prisionero de ninguna mente Y todas las mentes son prisiones Cuídense de la mente Y permanezcan siempre por encima de la mente Permanece siempre sin prejuicios Permanece sin ideología Y entonces todo el mundo Y los tesoros de todo el mundo serán tuyos Pregunta 2 ¿Cesa la responsabilidad del maestro Para con sus discípulos en el muerte física del maestro? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo Y sepa que yo estoy con ustedes siempre Hasta el fin del mundo? ¿No? Con esta seguridad entonces ¿Cómo es que la iglesia naciente recibió a Pablo en lugar de Pedro A quien Jesús nombró como cabeza de la iglesia? Lo primero sobre la pregunta Un maestro no tiene ninguna responsabilidad en absoluto Responsabilidad tal como entiendes la palabra Es responsable, pero no tiene ninguna responsabilidad No es un deber El deber se vuelve una carga El deber se vuelve una tensión El deber crea preocupación, ansiedad Un maestro no tiene responsabilidad Aunque es responsable La diferencia es grande Cuando digo que es responsable Simplemente significa que es amoroso Es compasivo Si pides ayuda La ayuda se te dará Pero él no ha tomado sobre sus hombros Que tiene que redimirte de todos modos No se ha convertido en una carga Para el que tengas que ser redimido No es su ansiedad Él está disponible Si pides, se te dará Si tocáis, se os abrirá la puerta Si buscas, encontrarás Si estás listo para participar El maestro derramará todo su ser en ti Pero no es un tipo de responsabilidad Él no es un misionero Él no está detrás de ti Él no está empeñado en redimirte Por eso digo que no tiene responsabilidad Él es receptivo Siempre que estés listo para tomar Siempre lo encontrarás listo para dar Pero no hay ansiedad en su mente Si decides ser ignorante Es perfectamente tu libertad Si decides quedarte en el mundo Si decides quedarte en prisión Esa es perfectamente tu elección No es su ambición liberarte Nadie puede liberarte contra tu propia voluntad Solo tú puedes liberarte Si, puedes participar de todo tipo de ayuda Que un maestro pone a tu disposición Así que lo primero Cesa la responsabilidad de un maestro Hacia sus discípulos Con la muerte física del maestro Incluso mientras estaba vivo No estaba agobiado por ninguna responsabilidad Pero la mente del discípulo Siempre crea este tipo de ataduras Al discípulo le gustaría que el maestro Fuera responsable para que el maestro responda Para que el discípulo pueda reclamar Si aún no estoy redimido Tú eres el responsable Este es un truco del discípulo Para protegerse y echar la responsabilidad Sobre la cabeza del maestro Y luego puedes seguir viviendo De la manera que quieras vivir Porque qué más puedes hacer Has aceptado a Jesús como tu maestro Ahora es su responsabilidad Esta no es la manera de volverse libre Este no es el camino hacia Nirvana o Moxa Este no es el camino hacia la liberación Estás jugando trucos incluso con tu maestro Y al discípulo le gustaría que el maestro Permaneciera en una especie de contrato Incluso cuando esté muerto Él tiene que cuidar de ti ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho de tu parte? No has hecho nada De hecho, estás tratando de hacer todo lo posible Para obstaculizar, obstruir Estás aferrado a la prisión Y la responsabilidad es del maestro No te engañes La pregunta es de Chintana Ha sido monja Y esa mente sigue dando vueltas a su alrededor Los cristianos han hecho eso Millones de cristianos están pensando en sus mentes Que pueden hacer todo tipo de cosas Lo que quieran Y finalmente Jesús los va a redimir En el día del juicio Él estará de pie allí Y llamará a todos sus cristianos Estos son mis hijos Ven y quédate detrás de mí Y todos los cristianos estarán de pie detrás de Cristo Y entrarán al cielo con banderas ondeando Y todos los demás irán al infierno Obviamente Los que no están con Cristo Irán al infierno Y esa es la idea de todos El maometano piensa lo mismo Que solo los que son maometanos se salvarán El profeta vendrá y los salvará Estas son ideas estúpidas Si sigues viviendo como estás viviendo Nadie puede salvarte Ni Jesús Ni Mahoma Tendrás que cambiar tu calidad de vida Tendrás que cambiar tu visión Y entonces serás salvo Puedes aprender el arte de cambiar tu visión De Jesús De Mahoma De Krishna De Buda De cualquier fuente Puedes aprender cómo cambiar tu visión Pero tendrás que aprender el arte Y tendrás que practicar el arte Nadie más te va a transformar Nadie puede hacer eso Y eso es hermoso Que nadie pueda hacerlo Si fuera posible Que alguien transformara tu ser Entonces serías una cosa No una persona Entonces no tendrías alma Esa es la diferencia Se puede hacer una cosa Puedes hacer muebles de madera Puedes hacer una estatua de piedra Pero no puedes hacer un alma de un hombre No puedes crear iluminación a partir de un hombre Si alguien de afuera puede hacerlo Eso sería muy, muy insultante Estará por debajo de la dignidad humana ¿Y qué tipo de libertad será la que ha sido creada por alguien más? Si, que alguien más cambie de opinión Entonces puede volver a crear tu esclavitud No será mucha libertad La libertad es libertad sólo cuando la has alcanzado Entonces, lo primero que debe entenderse es Aprende de Jesús Aprende de mí Aprende de cualquier otra fuente que te atraiga Pero recuerda Tú eres responsable de tu vida Nadie más es responsable Y no sigas engañándote y engañándote a ti mismo No sigas creyendo en tan hermosos sueños y consuelos Cesa la responsabilidad de un maestro Hacia sus discípulos con la muerte física del maestro En primer lugar nunca ha habido una responsabilidad El maestro estaba compartiendo No por responsabilidad sino por compasión Estaba compartiendo porque tenía tanto que tenía que compartir Él no te estaba complaciendo Él estaba compartiendo tal como una flor comparte su fragancia con los vientos ¿Qué más puede hacer? Al igual que una nube de lluvia comparte sus lluvias con la tierra ¿Qué más puede hacer? Cuando un maestro ha vuelto a casa Se ha llenado de luz y fragancia Tiene que compartirlo Pero no es una responsabilidad Esa palabra responsabilidad no es una palabra hermosa No es una especie de deber que está cumpliendo Es su alegría de compartir Y no le eches la responsabilidad a nadie Sigue siendo responsable de ti mismo De lo contrario te volverás letárgico, pésimo Y te volverás aburrido y muerto Perderás tu vitalidad Porque entonces estarás simplemente esperando El día del juicio final llegará y Jesús te salvará Has convertido toda la vida en un asunto feo Transformate Aprende de cualquier fuente que te atraiga Aprende de todas las fuentes Hazte lo más rico posible Pero cambia tu vida, transforma tu vida Y no esperes el día del juicio No hay día del juicio Cada momento es el momento del juicio Cada momento estamos frente a nuestro Dios Porque cada momento estamos viviendo nuestra vida Que cada momento sea decisivo Que se viva con arte, conciencia, destreza ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo Y sepa que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo? Tenía toda la razón Él está contigo hasta el fin del mundo Pero estás tú con él Ese es el punto El sol está ahí Y siempre está ahí Pero si estás sentado con los ojos cerrados ¿Qué importa si el sol está ahí o no? Puedes sentarte dentro de tu habitación Con todas las ventanas y puertas cerradas Con los ojos vendados Vivirás en la oscuridad Cuando Jesús dice y sepa que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo Simplemente está diciendo Cuando quieras puedes participar de mí Estoy disponible Una vez que un ser se ha iluminado Está disponible para siempre, para siempre Porque se ha vuelto parte de la eternidad Se ha vuelto parte de la eternidad Se ha vuelto parte de Dios ¿A dónde puede ir? Ramana Maharshi se estaba muriendo Y alguien empezó a llorar y dijo Bhagwan, ¿realmente nos vas a dejar? ¿Nos dejarás? Y Ramana abrió los ojos y dijo ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Dónde puedo ir? Y cerró los ojos y murió Las últimas palabras fueron ¿A dónde puedo ir? Voy a estar aquí Ramana se ha convertido en parte de esa eternidad ¿A dónde puede ir? Él es parte de la eternidad Él ahora Si estás disponible puedes beber de él Su fuente está fluyendo allí Pero no pienses en términos de ley y tribunal No pienses en términos de que cuando vayas a Dios Lo harás sentir culpable Dirás mira a este hombre Jesús Él ha dicho que vivirá para siempre con nosotros Y estábamos tropezando en la oscuridad Y él nunca vino Y estábamos cometiendo esto y aquello Y él nunca vino a detenernos E hicimos muchas cosas malas Y él nunca nos lo impidió No, no puede impedirte No puede cambiarte Él es como el sol, la luz Abre los ojos y está ahí Cierra los ojos y no está ahí Y cuando Jesús dice Estaré allí para siempre contigo No quiere decir Estaré allí en oposición a Buda Estaré allí en oposición a Krishna Estaré allí en oposición a Moisés No Simplemente quiere decir Estaré allí como parte de Buda Krishna Moisés Zaratustra Todos han desaparecido como personas Se han convertido Unidad Con esta seguridad entonces ¿Cómo es que la iglesia naciente Recibió a Pablo en lugar de Pedro A quien Jesús nombró como cabeza de la iglesia? Nunca he dicho que nombró a Pedro Como cabeza de la iglesia Simplemente había dicho Tú serás el cimiento No la cabeza No estaba creando una organización No estaba haciendo de Peter el jefe El jefe El jefe El jefe El presidente No Simplemente estaba diciendo Peter Te llamo Peter Pedro significa roca Te llamo Peter Porque eres como una roca Porque has alcanzado Esa conciencia Que es como una roca Si sobre esa conciencia Uno hace su casa Permanece para siempre Tú eres el cimiento Simplemente está diciendo En una metáfora Que la conciencia Sea el fundamento De mi iglesia Pero una monja Es una monja Incluso si es una ex monja Incluso si se ha convertido En San Yasin Ese pasado está ahí La cabeza de la iglesia Peter no era la cabeza Él no estaba destinado A ser la cabeza Estaba destinado A ser el fundamento Una base desaparece En la tierra Como raíces No puedes ver los cimientos Los cimientos son invisibles Así es la conciencia invisible Y preguntas entonces ¿Cómo sucedió? La pregunta es una queja Ella está diciendo Que Cristo dice Yo estaré con vosotros Y seguiré siendo responsable Entonces ¿Cómo es que no ayudó A su propia iglesia La iglesia naciente Y permitió que Pablo La dominara En lugar de hacer de Pedro La cabeza? ¿De eso? ¿Dónde está Y qué está haciendo? Ha cometido una infracción Ha traicionado No ha sido fiel a su palabra Ni siquiera ha ayudado A su propia iglesia Y la iglesia era pequeña Por eso lo deja claro Iglesia infantil Desamparada Se necesitaba su ayuda Con esta seguridad Entonces ¿Cómo es que la iglesia naciente Recibió a Pablo En lugar de Pedro A quien Jesús nombró Como cabeza de la iglesia? Pablo era un político Y los políticos Lo dominan todo Paul era un tipo peligroso Asesino Primero estaba tratando De destruir el cristianismo Estaba en contra de Jesús El archienemigo Iba a Tierra Santa A perseguir a los cristianos Y luego En el camino Hacia Tierra Santa Sucedió el milagro De que escuchó La voz de Jesús Que lo llamaba ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? Venía de su propio inconsciente Que quede claro No venía de Jesús Jesús nunca había dicho Ni siquiera a los verdaderos Perseguidores Que lo perseguían Cuando estaba vivo ¿Por qué me persiguen? No acudiría a Paul Para decirle esto En ese camino solitario Era su propio inconsciente Porque su consciente Estaba lleno de odio Hacia Jesús Porque estaba lleno De enemistad Celos Ira Rabia El inconsciente Está siempre contra el consciente Se mueven como polos opuestos Si amas a un hombre A través de la conciencia Lo odias A través del inconsciente Por eso amas Y odias al mismo hombre A la misma mujer En el consciente Estaba lleno de odio Pero en el inconsciente Debe haber habido amor Porque solo entonces Podría existir el odio Ellos existen juntos El amor nunca existe solo Y tampoco el odio existe solo Siempre existen juntos Si le preguntas a los psicoanalistas Te dirán amor Odio es una relación Lo véate es una palabra Incluso el guión que los une No es necesario Son una sola palabra Por un lado es amor Del otro lado es odio Así que en el consciente Había odio En el inconsciente Había amor Y cuando el odio Era demasiado Extremo La oscilación del péndulo Hacia el otro lado Y su inconsciente Dijo ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? El inconsciente Se convirtió En la voz de Jesús Cayó al suelo No podía creer Esto fue un milagro Y él fue convertido Por este milagro Se volvió Y se hizo cristiano Pero siguió siendo La misma persona Primero estaba tratando De perseguir A los cristianos Luego comenzó A poner su energía En convertir a la gente Al cristianismo Pero la misma energía La misma agresión Primero está allí Para destruir el cristianismo Ahora está allí Para crear el cristianismo Es el mismo hombre Y sucedió otro milagro Se hizo cristiano Y destruyó el cristianismo Haciéndose cristiano Él creó la iglesia Esa fue la mejor manera De destruirla Si hubiera estado En el mismo camino Y si hubiera seguido Siendo la misma persona Que odiaba a Cristo No habría habido Tanto daño Porque este hombre agresivo Este hombre violento Se hizo cristiano Y se hizo misionero Comenzó a convertir A la gente Y cambió toda la calidad Del cristianismo El cristianismo Ya no está relacionado Con Cristo Es Paulino Está relacionado Con Pablo Chintana pregunta ¿Por qué Jesús No interfirió? Jesús nunca interfiere Buda, Krishna O personas como ellos Nunca interfieren Te dan total libertad Te dan tanta libertad Como Dios te da Dios nunca interfiere Incluso si tú Van en contra de Dios Él no interfiere Él puede interferir fácilmente Puede detener tu respiración Cuando vas a robar Puede detener tu respiración Vuelve a casa Y respira de nuevo Ve a robar Y se detiene Vas a asesinar a alguien Y dejas de respirar Dios puede hacer eso Pero nunca lo hace Él nunca interfiere Se respeta la libertad Si la gente quisiera crear una iglesia Si la gente quisiera crear una iglesia Que vaya en contra de Jesús Que así sea Esa es su propia decisión Si la gente quiere un cristianismo como este Que lo tengan Si no quieren elegir lo correcto Tienen la opción de elegir lo incorrecto La libertad es el valor último Pregunta 3 ¿Por qué hay tanta prisa en Occidente Mientras Oriente parece estar tan relajado? Diferente orientación temporal Oriente piensa en términos de eternidad En términos de muchas, muchas vidas Encarnación tras encarnación Una tras otra El lapso de tiempo es muy grande Por lo que no hay prisa En Occidente El lapso de tiempo es muy corto Por lo que hay prisa Solo una vida Solo una vida Y la vida se escapa Se va por el desagüe Si vives 60 años 20 años se perderán en el sueño Se perderán 20 años en algún trabajo estúpido 15 años se perderán comiendo Defecando y cosas así ¿Qué queda? Y lo que quede se perderá sentado Frente a un televisor Terminado Surge el miedo Uno se asusta mucho Hay que hacer algo antes de que desaparezca Muy rápido Oriente piensa en un lapso muy Muy infinito Una vida tras otra La rueda de la vida sigue moviéndose Si fallas en esta vida No te preocupes Puedes hacerlo en la próxima vida La próxima vez que estés aquí No hay prisa Por lo que Oriente se mueve muy Muy lentamente He oído Un cirujano le decía a su paciente Aquí creemos en lograr que el paciente Se recupere lo antes posible Después de la operación Entonces El primer día quiero que te levantes de la cama Y camines por tu habitación durante 5 minutos El segundo día caminarás 10 minutos El tercer día debes caminar durante una hora completa ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí Doc suplicó el paciente para la operación ¿Le importa si me acuesto? Esto debe haber sucedido en algún lugar de América Oriente tiene una visión Una actitud diferente He oído Un estadounidense iba del aeropuerto de Delhi A la ciudad de Delhi El taxi se movía muy despacio Y él se estaba poniendo muy nervioso Y se estaba volviendo muy inquieto Tanto tiempo perdido Así que le preguntó al taxista ¿No puedes ir un poco más rápido? Y el taxista El sardarji Dijo Si puedo Pero no me dejan salir del taxi Es diferente en Oriente Nadie tiene prisa Todo depende de la orientación del tiempo Las religiones occidentales El cristianismo El judaísmo El islam Son todos derivados del judaísmo Todos creen que solo hay una vida Eso ha creado el problema Las religiones orientales El hinduismo El jainismo El budismo Son todos derivados del hinduismo Todos creen que hay muchas Muchas vidas por vivir Muchos has vivido Muchos vivirás No hay prisa El tiempo infinito está disponible Puedes ir tan despacio como quieras De hecho Solo hay dos religiones El judaísmo y el hinduismo Solo dos puntos de vista El cristianismo y el islam Son ramificaciones Al igual que el jainismo y el budismo Y la diferencia básica Está en su concepto de tiempo Ambos conceptos tienen algo bueno Y algo malo también Occidente se ha vuelto muy tenso Gran ansiedad Miedo La ansiedad si voy a lograrlo o no Porque este es el único momento Así que Occidente está muy enfermo De ansiedad Y Oriente se ha vuelto muy Muy lento Aburrido Perezoso Nadie parece estar interesado En hacer nada ¿Por qué preocuparse? La próxima vez Podemos esperar Occidente se ha vuelto muy rico Porque hay que hacer algo ahora mismo Y han estado haciendo muchas cosas Oriente se ha vuelto muy pobre Porque con ese lapso de tiempo No se puede ser muy rico Ambos tienen sus puntos buenos Y ambos tienen sus puntos malos Y se necesita algo nuevo Algo más parecido a una síntesis Algo que te haga estar muy vivo en el momento Muy activo Vivo Vital Y Sin embargo No cree tensión en ti Ambas visiones han fallado Porque son la mitad de la mitad Se necesita algo mejor Una lombriz se encuentra con un cien pies ¿Cómo estás? Pregunta la lombriz No también suspira el cien pies Mis pies ya no harán como antes Tienes suerte de no tener ninguno Ah, suspiró la lombriz de tierra Si tuvieras mis hernias discales No hablarías así Y así son las cosas Occidente ha sufrido Oriente ha sufrido Ambos han sufrido Y ahora que se han acercado mucho Existe la posibilidad de una tercera actitud West vive con la idea de una sola vida Este vive con la idea de muchas vidas Uno tiene un lapso de tiempo pequeño Otro tiene un lapso de tiempo grande Pero ambas son orientaciones temporales Mi visión es Vivir en la eternidad Ni uno ni muchos Vive en la eternidad Y la única manera de vivir en la eternidad Es vivir ahora Porque ahora es parte de la eternidad No vivas en el futuro Si tienes un gran futuro Te volverás letárgico Pobre Si tienes un futuro pequeño Entonces te volverás muy inquieto Rico Pero muy ansioso Olvidar El futuro no tiene sentido Es la eternidad Ni una vida Ni muchas vidas Siempre hemos estado aquí Y siempre estaremos aquí Así que no hay necesidad De preocuparse por eso Ahora lo único es Cómo vivir en este momento Nosotros no vamos a ninguna parte Recuerda Raman ¿A dónde puedo ir? Nosotros no vamos a ninguna parte Somos parte de esta existencia Estaremos aquí Nada se destruye nunca Todo permanece Solo cambian las formas Pero para vivir Solo hay una manera Vivir este momento ahora y aquí Y vive relajado Porque no hay prisa El tiempo nunca se va a acabar No puedes terminarlo Así que vive totalmente en el ahora Y vive relajadamente Porque el tiempo no tiene fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!